El hombre realiza ritos y ceremonias, sabe que su existencia es pasajera, por eso resiste y anhela trascender. Se trasciende también a través del arte, expresando una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria, usando material, palabras o sonidos. El arte jamás puede estar ausente. Invitamos al escenario al grupo instrumental Mosaico de San Fernando College, dirigido por el profesor Miguel Abarca Correa y Sara León Donoso. Interpretarán Sueño Imposible y A Thousand Years. Gracias. 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 Gracias.